Música Muy buenas, bienvenidos a Semana Más, que es Profesor de Ciencia. Hoy seguiremos en la parte de matemáticas con derivadas, seguiremos con reglas de la cadena, funciones compuestas, es decir, seguiremos con derivadas. En nuestra sesión de avances tecnológicos, noticias tecnológicas, hoy hablaremos de una noticia que ha convencionado un poco y digamos que ha cundido un poco el pánico no solo en los científicos, sino también en la gente normal, cuando se dio la alarma de que el núcleo de la Tierra se había parado. Voy a explicar qué ha pasado realmente y las consecuencias. Que tendremos de ser parada del núcleo o del nuevo giro del núcleo, ¿vale? Lo diré más adelante, en el siguiente programa. Y por último acabaremos con física, en este caso también seguiremos con energía, pero en este caso en un plano inclinado, ¿vale? Y ahora sí comenzamos con el programa. Música Como he dicho, hoy seguiremos con derivadas, ¿vale? Que nos han hecho llegar más derivadas a través del Classroom, ¿vale? Ya sabéis, ahí tiene el código, uniros, hay bastantes alumnos ya unidos, o nos lo enviáis a través del inmediato programa que también está ahí, ¿vale? En este caso nos han enviado estas cuatro derivadas, ¿vale? Todas ellas hay que hacerlas por la regla de la cadena, ¿vale? Por las reglas de la derivación. Vamos a empezar con la primera, que es una regla de la cuarta, ¿vale? Vale, lo que me dice, en cierto modo, habría dos formas de hacerlo. Eso va a empezar uno. Bueno, podemos convertir esto en esto, ¿vale? Si queréis, le hacemos a las dos formas. Bueno, por ejemplo, yo he aceptado aquí abajo, ¿vale? Oye, fuera la raíz, la derivada de la raíz me dice que es 1 partido aquí el índice de la raíz. La raíz la dejamos exactamente igual, ¿vale? Y lo da dentro del paréntesis, también lo dejamos exactamente igual. Y ahora multiplicamos arriba por la derivada dentro de la raíz, ¿vale? Cuidadito que esto a mucha gente se lo olvida. Y aquí, lo que me dice la regla es que aquí hay que ponerle un grado menos que el índice de la raíz. Sería grado 3, ¿vale? Mientras que aquí habría que multiplicar por la derivada de lo que está abajo. Es decir, que sería 5x a la cuarta, es decir, paso el 5 para adelante, al 4, perdón, al 5 le quito un grado que es 4. Este es 3 cubos, que sería 3x, porque el 3 pasa multiplicando, le quitamos un grado que sería al cuadrado. Y la derivada de 2, como ya hemos dicho otras veces, la derivada de un número es 0, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué pasa si hago esta así? Vale, pues la derivada sería un cuarto. Os recuerdo que dejamos el paréntesis igual. A esto hay que quitarle 1, es decir, que sería un cuarto menos 1. Si yo no me equivoco más, sería menos 3 cuartos por la derivada de lo de adentro, que sería 5x a la cuarta. Repito, el 5 pasa multiplicando, le quito un grado al 5, que es 4. Aquí haríamos exactamente igual, 3x al cuadrado, ¿vale? Esto lo convertimos en raíz y finalmente nos queda como este, si os fijáis. Es decir, prácticamente hace lo mismo, ¿vale? Vale, y este iría aquí arriba, ¿vale? Es decir, prácticamente la hagamos como la hagamos va a quedar lo mismo, ¿vale? Vale, ahora vamos a ir con esta. Vale, esta es lo que me dice que esto es una potencia elevada a una función. Lo que me dice la regla de la cadena, la regla de la derivación, me dice que en un principio se queda igual por el logaritmo de la base, en este caso el logaritmo de 10, por la derivada de la función, la derivada de la función es la raíz, que como ya hemos dicho sería el 2 del índice, la raíz igual, esto sería x, 2 menos 1, 1, este sería así, ¿vale? Ya sería la derivada. Ahí no puedo simplificar nada, ¿vale? Simplemente lo dejáis indicado, ¿vale? Vale, ahora vamos a hacer esta. Esta de aquí apareció, si yo no me equivoco mal, algo muy parecido en selectividad, no sé si es este año o el año pasado, una de las preguntas de examen. Y hubo mucha gente que se lió, ¿vale? Vale, aquí hay dos formas de hacerlo, lo vamos a hacer de las dos formas, ¿vale? Una que es obviando este dos completamente y hacemos nada más que la derivada de lo de arriba. Sabéis que la derivada de la exponencial es ella misma, aquí sería la derivada de ella misma, pero hay que multiplicarla por la derivada de lo que está arriba. La derivada de menos x es menos 1, ¿vale? Igual que la derivada de x es 1, la de menos x es menos 1, así que esto se convertiría en un más y esta sería mi derivada. Para aquellos que sé que parece un poco raro dejar dos fuera, vamos a hacerlo como si fuera una división, ¿vale? Si no repasamos también la derivada de una función. ¿Cuál es la derivada de una función? Pues la derivada de la de arriba, que es esta que tenemos aquí abajo, ¿vale? Por el de abajo sin derivar, ¿vale? Menos este sin derivar por la derivada de abajo, que es 0. Todo esto es 0. Y el de abajo al cuadrado, que se va a ir con este 2 y prácticamente se me va a quedar lo mismo que eso nos ha quedado nosotros previamente, ¿vale? Es decir, lo podéis hacer las dos formas que queráis, ¿vale? Yo por la ligera, pues lo hago, me quito el 2 del medio, que sé que su derivada es 0. Entonces hago nada más que la derivada de la de arriba, ¿vale? Ya a gusto vuestro y como se entera es más cómodo, ¿vale? Siempre y cuando hagáis bien las reglas y que habéis los pasos, ¿vale? Y por último nos queda aquella multiplicación que puede parecer un poco más compleja, pero que tampoco lo es, ¿vale? Vale, vamos a separar un poco, vamos a coger este de aquí. La derivada de esto, como ya he explicado, es un número elevado a una función. Entonces, la derivada me dice que se queda exactamente igual, logaritmo de 3, por la derivada de arriba, que pasaríamos este 2 aquí multiplicando este, que sería 4, y al quitarle un grado al cuadrado se quedaría como x, ¿vale? Entonces se quedaría por 4x, ¿vale? Ya sería su derivada, ¿vale? Es decir, la derivada del primero. Y la derivada de la raíz, ya lo hemos dicho antes, que sería 1 partido 2 veces la raíz, ¿vale? Que nos ha salido aquí concretamente, ¿vale? Otra forma de hacer esta, o hacer la raíz, como ya hemos hecho aquí en la primera derivada, es pasar la raíz a forma de potencia, pasamos 1 medio multiplicando, y a 1 medio le quito 1, me quedaría menos 1 medio. Que al transformarla, esto pasaría abajo abajo como una raíz, y se quedaría así, ¿vale? Ahora, podéis hacer las dos formas la raíz, os lo recuerdo, os lo dejáis como raíz, os lo pasáis como potencia, ¿vale? Vale, es decir, también lo hemos hecho en la primera, lo hemos dejado como, la raíz lo hemos dejado como una potencia, o directamente aplicáis la fórmula, ¿vale? En este caso no lo hemos acabado, entonces su derivada sería la derivada del primero, que es todo esto. más, lo voy a poner aquí abajo, esto. Perdón, vamos a hacerlo bien, vamos a borrar, para que nos perdáis. Es decir, todo esto, habría que multiplicarlo por el segundo sin derivada, más el primero sin derivada, por la derivada del segundo, que es este. Aquí, bueno, podéis sacar factor común, pero bueno, básicamente no se puede simplificar nada, entonces mi consejo es que lo dejéis así, ¿vale? Espero que estas cuatro derivadas que hoy nos han mandado esta alumna, os ayudan también a los que nos ven para resolver las dudas que tengáis, si no, ya sabéis, cualquier tipo de duda que tengáis, de derivadas, de integrales, de vectores, de lo que sea, nos las mandáis a través del Classroom, a través del medio del programa que tenéis ahí en pantalla. Y ahora seguimos con más contenido en el Proyecto de Ciencia. La semana pasada, no sé si algunos de vosotros lo habéis visto, las noticias, o había escuchado algo por las redes sociales, unos científicos, unos geólogos chinos, dijeron la voz de alarma, ¿por qué? Porque estaban viendo el núcleo, estudiando el núcleo de la Tierra y observaron que ese núcleo se estaba parando. Entonces, automáticamente, dieron la voz de alarma de que, uh, se acaba el mundo, se acaba las corrientes marinas, boom, se acaba todo, ¿no? No fue tan dramático, ¿por qué? ¿por qué? Ya se sabe unos 70 años que el núcleo de la Tierra, al igual que toda la naturaleza, es un poco periódico, al igual que, para que me entiendan lo que estéis estudiando en la física de los alumnos, es un movimiento armónico, es decir, pasa por unas fases y por otras, es decir, y vuelve de nuevo, es decir, que aquí pasa lo mismo. Se sabe unos 70 años, ¿por qué? Porque antes no se ha podido ni mandar, al igual que no estamos pudiendo mandar a gente del espacio, se nos es imposible mandar a nadie al centro de la Tierra, ¿por qué? Porque el centro de la Tierra, como ya sabéis, son varias capas, ¿vale? Tenemos la capa continental, donde están los océanos, los continentes, básicamente, donde vivimos nosotros, ¿vale? Después hay un manto rocoso, ¿vale? Enorme, y más para dentro del núcleo tenemos, el núcleo está formado por una parte líquida, que está a una temperatura enorme, parecida a las temperaturas del Sol, y dentro tenemos un núcleo de hierro y creo que de níquel, ¿vale? Que es sólido, ¿vale? Una temperatura enorme, ¿vale? Unos 3.000 kilómetros de radio, ¿vale? Es decir, a que os hagáis idea, si cogemos un globo, ¿vale? Ese globo, tenemos una canica, sería el núcleo, si lo llenamos de arena, sería el manto rocoso, nosotros viviríamos en la parte del globo de especificidad y, por ejemplo, si le echamos miel, por ejemplo, pues sería la parte que estaría rondando la canica y que sería la parte, ¿vale? Eso sería la tierra, ¿vale? Las funciones de ese núcleo, ¿vale? Es muy importante porque ese núcleo, prácticamente, condiciona el día y la noche, ¿vale? Condiciona las corrientes marinas y, por supuesto, lo más importante, proporciona el campo magnético de la Tierra que es el que nos libra de los rayos cósmicos o los rayos solares que nos llegan, ¿vale? Es decir, es el que elimina la parte que nos puede dañar o la parte que ha hecho posible que vivamos aquí, ¿vale? Es decir, el campo magnético es muy importante, ¿vale? Pues se descubrió que ese núcleo es el que proporciona el campo magnético, ¿vale? Entonces, ya te digo, los chinos dieron la voz de alarma, los geólogos chinos dieron la voz de alarma, aunque después se vio que el núcleo se había parado pero que empezaba a girar, ¿vale? Y girará y llegará a la velocidad a la que estaba antes pero en sentido contrario. Lo curioso de todo esto es que la Tierra sigue girando en el mismo sentido, es decir, ¿por qué? Porque la Tierra depende de otros factores externos como puede ser la gravedad, ¿vale? Aquí viene lo gracioso, es decir, lo gracioso es que ahora el núcleo está girando en sentido contrario y la Tierra está girando perdón, el núcleo está girando en un sentido y la Tierra en otro y esto hace que esto va a provocar, por ejemplo, si se sabe ciertamente que los días serán más cortos pero nosotros no los vamos a apreciar pues estamos hablando de milésimas y milésimas de segundo es decir, un día dura 24 horas una pena vamos a apreciar que el día se ha cortado o se ha alargado una milésima de segundo, ¿vale? ¿Qué consecuencias puede tener a largo plazo? Como ya he hablado de los campos magnéticos, ¿vale? Al invertir la polaridad es decir, a ir hacia otro lado, ¿vale? Lo que tiene de bueno o lo que es especial y a veces me maravilla de nuestro mundo y de nuestro universo es que la Tierra es una máquina en sí es como una dinámica que tenemos en la bicicleta, ¿vale? Cuando pedaleamos, ¿vale? Movemos la dinámica y obtenemos energía. Pues aquí, si volvemos a lo que expliqué antes, ¿vale? Ese rozamiento entre la canica y la parte líquida que sería la miel o el agua lo queréis ponerle más en el movimiento de la Tierra provoca un campo magnético, ¿vale? Que es el que nos salva, ¿vale? El que hace posible la vida de la Tierra, ¿vale? Este campo magnético seguramente invierta la polaridad, modifica un poco al campo magnético que ya tenemos, es decir, que a largo plazo pues sí que va a afectar al clima, ¿vale? Ahora lo que queda a ver es como este cambio de giro del núcleo, ¿vale? Va a afectar sobre todo al clima que tenemos, es decir, ¿qué va a pasar con el clima? Vamos a tener aún más extremo el clima, no lo vamos a tener, va a cambiar la corriente marina, es decir, ahora toca estudiarlo, ¿vale? Seguramente sí la arteria, ya te digo, porque al cambiar lo que es la polaridad del campo magnético va a cambiar seguramente el clima, pero como ya sabéis, el clima está afectado también por el cambio climático, entonces vamos a ver qué consecuencias tiene o si uno va a ver ese sobre el otro, si va a contrarrestarlo y si no lo sabemos todavía, porque como ya digo, hasta ahora no se ha podido investigar mucho lo que hay en el núcleo de la Tierra. De 70 años para acá, gracias un poco a las ondas y también a esos estudios que hubo durante la Guerra Fría sobre las ondas nucleares que se tiraron para ver el efecto que tenían, ¿vale? Se vieron cómo esas ondas salían de rebotadas en el núcleo a través de sondas y se ha podido estudiar un poco más el núcleo, sabe cómo estaba rotando esa queniquita que tenemos sólida en el centro, ¿vale? Y se ha podido estudiar un poco más lo que influye en el núcleo en la Tierra, ¿vale? Y ahora a los científicos les tocará ver cómo ese cambio de giro, aparte de esas milésimas de segundo en el día, si va a afectar o no al clima, seguramente lo cambies, ¿vale? Las consecuencias serán muy a largo plazo, es decir, que a lo mejor nosotros no la vemos, nosotros sí o puede que sí o puede que no, es decir, que de momento lo único que sabemos y podemos estar tranquilos es que el mundo no se va a acabar, que seguimos con nuestras cuatro estaciones, nuestros días normales, ¿vale? Nosotros vamos a poder pasear igual porque la Tierra ha roto igual, ¿vale? Lo que tenemos que ver a largo plazo, ¿vale? porque que cambia el clima puede afectar a los océanos y a los mares, es decir, que suba el nivel de los océanos y de los mares, que tengamos condiciones más extremas, pero eso todavía está por ver, es decir, todavía, seguramente nosotros no lo veamos, sino que lo vean nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, ¿vale? Es decir, que es un cambio más a largo plazo que los científicos ahora, que tienen un poco más de conocimiento del núcleo, podrán estudiarlo y ver cómo afecta este cambio, pero yo le digo, seguramente, y dada la teoría que hay, esto no es nada nuevo, voy a decir que seguramente el núcleo de la Tierra llevará cambiando de giro, pues, millones y millones de años y a lo largo de millones y millones de años ha ido cambiando y ha ido alterando el clima de la Tierra, ¿vale? Y esto no será más que otro cambio más en el clima de la Tierra, ¿vale? Y hasta aquí hoy el avance, bueno, más que un avance, es una noticia, ¿no? Que es un poco curiosa y ahora seguimos con más contenido en el proceso de ciencia. Bueno, ahora seguimos con un problema de física, en este caso sobre energía, que nos ha hecho llegar a un alumno a través de Claros, ya sabéis cualquier tipo de duda que tengáis, ahí tienes el código, uniros, como ya hay bastantes alumnos unidos que mandan dudas, o a través del MD Programa también nos podéis hacer llegar las dudas, ¿vale? El enunciado dice lo siguiente, lo tenéis en pantalla incluso con el dibujito para que no os perdáis, ¿vale? Aunque yo lo haga en la pizarra. Sobre un plano inclinado de 30 grados y de una altura de 3 metros se deja caer un cuerpo de 30 kilos de masa. ¿Calcula la velocidad con la que llega al final del plano? Sí. ¡Oh! Aquí me dan el coeficiente de rozamiento que es 0,33, ¿vale? Entiende que es dinámico, nos vamos moviendo. ¿Vale? Dice, ¿qué pasa si la masa fuera 60 kilos? Bueno, por ahora lo vemos. En un principio vamos a hacer dibujitos, vamos a poner los datos de esos siempre, ¿vale? Dibujitos y datos, ¿vale? La altura que me dan son 3 metros. En un principio la masa original vale 30 kilogramos. El coeficiente de rozamiento vamos a ponerlo aquí es 0,33 y esto de aquí es 30 grados y me piden la velocidad con la que llega aquí. ¿Vale? Este vamos a hacerlo por energía, mucho más sencillo porque me dan pocos datos. ¿Vale? Entonces yo voy a poner aquí el punto 1 y aquí voy a poner el punto 2. ¿Vale? Vale, si fijamos en el punto 1 voy a decir el otro día la energía mecánica es la suma de las dos energías que hay la energía cinética y la energía potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que arriba del todo estás quieto, ¿vale? Porque los dejamos caer. ¿Vale? Entonces no hay energía cinética y sí tenemos energía potencial que es MGH. ¿Vale? Mientras que en el punto 2 la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Aquí como siempre se os dice es una cámara súper lenta lo grabamos en el milésimo segundo antes de tocar el suelo por lo tanto no tengo energía potencial y tengo energía cinética. ¿Vale? Esto será un medio u al cuadrado ¿Vale? Como hay fuerza de rozamiento el incremento de energía mecánica es distinto de cero es decir no se conserva. Por consiguiente la energía mecánica 1 me gusta ponerla así es igual a la energía mecánica 2 más lo que se pierde por el camino que es el trabajo de rozamiento. ¿Vale? Si descomponemos el cuerpo que tenemos ahí vamos a verlo mejor ¿Vale? Siempre te vamos a tener el peso y esta es la línea de movimiento que sería mi eje X ¿Vale? La fuerza normal que iría en el eje Y y ahora tenemos aquí la PI y aquí tenemos la PX y por supuesto como va cayendo hacia abajo la fuerza de rozamiento iría hacia arriba ¿Vale? Vale aquí lo más importante es que la PX este es este ángulo de aquí ¿Vale? así que es 30 grados la PI va con el coseno lo que es el cateto contiguo esto sería peso por el coseno del ángulo que forma y la PX esto sería el peso por el seno del ángulo que forma aquí no hace falta pero bueno lo explico para que lo sepáis ¿Vale? entonces la normal en el eje Y es igual a la PI ¿Por qué hago esto? Ahora lo diré esto ya sé que es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo que forma porque yo sé que la fuerza de rozamiento que debo de poner aquí es mu el coeficiente de rozamiento por la normal o lo que es lo mismo mu MG por el coseno del ángulo que forma ¿Vale? Vale y volviendo al esquema de energía esto es MG H1 ¿Ves que no estoy poniendo números? No estoy poniendo letras ¿Vale? Y vais a ver ahora el por qué Perdón aquí esto sería un medio de la masa V2 al cuadrado más esto ya hemos dicho que es la fuerza de rozamiento que es todo esto por el desplazamiento el desplazamiento es este de aquí ¿Vale? ¿Cómo relaciona el desplazamiento con la altura? Pues muy sencillo trigonomotría ¿Vale? En este caso el seno de 30 que es este de aquí será el cateto opuesto ¿Vale? Partido de su hipotenusa es decir que D es 3 por el seno de 30 ¿Vale? Es decir que aquí podríamos poner directamente 3 partido por el seno de 30 ¿Vale? ¿Por qué quería ponerlo en letras? Si os fijáis si yo saco factor común la masa se me va de ambos lados la ecuación con esto respondo a la pregunta que me decía ¿Qué pasa si suplico la masa del cuerpo? Pues que la velocidad con la que va a llegar es la misma es decir que es independientemente de la masa como ya sabéis aquí en este caso actúa la gravedad actúa más casos pero no va a depender de la masa como veis si ahora hace números y ponéis todos estos números ¿Qué tienes que hacer de números en el apartado B? Pues otra vez el esquema si pongo letras y te echo la M y lo explico bien es decir como saco factor común y se va la masa la velocidad con la que llega el objeto no va a depender de la masa ¿Vale? Y ahora pues esto que está aquí pasamos para allá restando ¿Vale? Y este 2 que está aquí dividiendo multiplicaría a ambos ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí y como está el otro cuadrado sería una raíz ¿Vale? Si entendríamos la velocidad de P a Os repito lo podéis hacer con números pero ya sabéis que el apartado B tiene que volverlo a hacer si la va así de una vez respondo la A y respondo el B ¿Vale? Si yo no me equivoco mal no tengo medio cálculo aquí aproximadamente queda 5 metros por segundo sería con la velocidad con la que llega al suelo ¿Vale? Como veis yo lo he hecho con letras hago hincapié en esto ¿Por qué? Porque ya para los que estáis en bacherato no para los que estáis en la ESO pero para los que estáis en bacherato queda más elegante y sobre todo a la hora de explicarlo de cara también a los alumnos de segundo de bacherato tenéis que explicarlo ¿Vale? tenéis que explicar que no depende de la masa la velocidad con la que llega ¿Por qué? Porque matemáticamente la hemos sacado y no depende de la masa sino depende de otros factores ¿Vale? Pero no depende de la masa es decir que si duplicamos la masa o triplicamos o la hacemos más pequeña va a llegar con la misma velocidad porque no depende de la masa ¿Vale? Y aquí lo importante ya te digo es hacer el escribito de fuerza calcular la fuerza de rozamiento o dejarla indicada y vamos metiendo la anidia mecánica ¿Vale? Y hemos usado esto ¿Por qué? Porque la anidia mecánica no se conserva ¿Vale? Y hasta aquí el programa de hoy y os recuerdo hemos sido con derivadas si queréis que siga con derivadas mandad derivadas al código del claro que tenéis uniros y mandad vuestras dudas ahí de lo que queráis ¿Vale? o a través del libro del programa que también lo tenéis ahí ¿Vale? Y en nuestra sección de la masa tecnológica hemos hablado hoy de ese núcleo de la Tierra que se ha parado y ya está girando de forma inversa y en física hemos hablado de energía ¿Vale? Hemos hecho un problema de energía de conservación en este caso de la conservación de la energía pero no se conserva ¿Vale? Espero haber resuelto vuestras dudas si no ya sabéis cualquier tipo de duda que tengáis nos la mandáis y hasta la semana que viene ¡Gracias!